Muy buenas a todos, Wargamer, una vez más. Max desde Mala Wargames. Jueves de herejía. Llevo unos cuantos jueves sin hacerlos, pero más o menos hemos ido revisándolos en todos y cada uno de los directos que hemos estado haciendo semanalmente. Lo único que hoy quiero hacer un poco de mención a esto de juegos a jueves de herejía, ¿vale? Técnicamente o teóricamente, Workshop ha dicho que este año, hasta que llegue el verano, ¿vale? En principio iban a centrarse sobre todo en sacar mucho material grande, usando los chasis ya publicados. El chasis del Rhino, con lo cual todas las variantes de Predators que se han sacado y demás historias. El chasis del Sicaran, ¿vale? Que van a sacar seguramente más opciones de montaje. Y el chasis del Spartan. Hasta ahí, bueno, pues están cumpliendo, están sacando estas cosas. ¿Van a sacar algo más grande? Bueno, en principio han dicho que sí, que iban a centrarse en sacar también vehículos grandes. Así que tenemos que esperar. A lo mejor nos sacan el taladro termita en plástico, sería interesante. Pero los rumores que han dicho que van a salir, las nuevas unidades de infantería y demás historias, de momento se está labrando la posibilidad de que salgan para el verano. Esas cajas de grandes usos y demás. Tienen mucho sentido, sobre todo con todo lo que están sacando de Warhammer 40.000, lo que más celebraba también de Isox Shimmer, más todos los juegos especialistas. O sea, es mucha traca. Y desde los artículos de Warhammer Community, en los que están poniendo actualizaciones de campaña, personalizaciones de unidades para diferentes facciones y demás, pues con eso están cubriendo bastantes partes. Hoy nos han sorprendido con el artículo de las armaduras personalizadas de caparazón de el Dregnau Contentor. A ver, que nos entendamos. Solo va a ser esta parte, esta pieza, en principio, que nos da la personalización de esos Contentor de plástico para hacerlos de este estilo. Así que, en principio, lo que estamos viendo es, por parte de Force Wall, una nueva pieza del chasis delantero. Ojo, pone que es resina, ¿de acuerdo? Entonces, veremos a ver. Para todos aquellos veteranos pueden reconocer que estos adornos de Contentor de Sina están disponibles en Force Wall. Vale, han sido reconstruidos y recolocados para que funcionen perfectamente y sean versátiles con las piezas de plástico. Así que, de momento, tenemos para los hijos de Horus, para los pinos imperiales, para los ángeles oscuros, los hijos del emperador, los guerreros de hierro y las cicatrices blancas. ¿Están a la venta ya? Pues la verdad es que, si os voy a ser sinceros, ni lo he mirado, ¿vale? Están los antiguos y lo único que te van a decir es eso, que están en una remodelación para que funcionen con los nuevos. Yo, esta parte de aquí, ya os dije más de una vez que me parece una fijada extra. Para todos aquellos que se quieran hacer un ejército full temático de elegida de Horus, que solo vayan a tener eso. Que puedan gastarse su tiempo y su dinero en hacerse reconstruirse, ¿vale? Para una persona que quiere jugar y darle caña, pues para eso están las calcomanías y el pintarlo cada uno de tu propio capítulo que te guste. Y aparte, los artículos de personalización, pues bits y demás, o impresión 3D. ¿De acuerdo? Yo ya he votado y he explicado que para una personalización en 3D con logos y relieves y demás historias, si te lo haces para todo el ejército, económicamente hablando, te va a salir bastante económico. Comparado a que si te los pillarás por parte de la factoría Force World y demás, ¿vale? Esa mención, simplemente. Poniéndonos en otra tesitura de actualizaciones, tenemos las motos que acaban de salir, bueno, acaban de salir, salen este sábado entre pedidos al precio de 50 euros. Ya he manifestado que lo que es la moto en sí me encanta, no me gustan los pilotos porque podrían haber sucurrado un poquito más. Y aquí vemos por donde Workshop empieza ya a patinar, ¿no? En ese sentido. La verdad es que las motos, 50 euros, no es barato en absoluto, tampoco se han disparado de precio, teniendo en cuenta que antes te pedían 35 euros por una. Y la moto está, pese a que hay mucha gente que no le gusta en absoluto, y las entiendo perfectamente. Igual que hay mucha gente que tampoco le gusta la de los, esto, ¿cómo se llama? Custodes, ¿vale? Pero sí que tienen cierto aire y se pueden usar. Bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces, el único problema que yo tengo es la personalización de los pilotos, pero volvemos a repetirnos con el tema de logotipos arriba, impresión 3D, con la personalización de cascos, sombreras, incluso de pijaditas extra que sabemos hacer por kit basing, impresión 3D, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tampoco hay mucha mención más que darle caña. ¿Cuál es otra parte de las actualizaciones que tenemos y que seguirán sacando hasta que terminen con cada una de las facciones? Pues los kits de hombreras y cascos. En este caso, bueno, este no es exactamente eso, esto de aquí sí es. En este caso tenemos el ejemplo de la Ravengard, pero acaban de sacar este fin de semana, sale, ¿recuerda ahí lo que es? Los primeros elejes son los portales de la palabra, perdón, es que estoy ya reventado de hacer vídeos hoy, portales de la palabra y salamandras, ¿vale? Ya quedan muy pocas, quedan muy pocos cascos y hombreras para lo que serían MK6, pero luego ya sabéis que luego nos los van a poner en MK3, MK2, o sea, para los armadores y demás. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que se está escuchando? Esto es un poco de rumores, ¿vale? Esto es un... se está rumoreando que para el verano las unidades de asalto y demás historias puede que vengan en armaduras MK2 o MK3, ¿vale? Full plástico. Entonces, con esto, Workshop volvería a resucitar otra vez los make to order de las sombreras personalizadas y los cascos personalizados y los petos personalizados para esas facciones que ya han sacado y volverían otra vez a hacer caja poquito a poco de lo que tengan. De momento es un rumor, créetelo si quieres y si no, te lo creas, ¿vale? En principio el plan de Workshop sigue funcionando a las mismas labillas en ese sentido. De momento, la gente que estaba queriendo jugar a Herejía de Horus y demás historias le está dando caña. En verano hay mucha gente que va a probar décima edición y veremos a ver si se queda en décima edición o se asquea con décima edición y empieza con Herejía de Horus, ¿de acuerdo? Que también puede ser un puntazo, que haya gente que no le guste nada cómo sale la nueva edición de décima edición y decidan irse a la básica de Herejía de Horus y por ahí vayan enganchando otras cosas. Y mientras tanto, pues Workshop tiene aquí todas las opciones. Los moldes de resina están ahí guardados y cuando haga falta en Force Wall se hace un make-to-order y se sigue haciendo caja. Los de plástico están en tiendas, tanto retailers como principales, con lo cual no hay ningún problema. Ahí las planchas de, como se llama, de titanio están ahí y se pueden volver a reutilizar. Sacar uno tras otro de los antiguos tanques, los más jugables además en full plástico es un acierto, ya lo dijimos desde el principio. Y esa variedad, pues se agradece bastante. Llegará un momento en el que esté todo en venta directa, seguramente por el tema de maximizar beneficios y además tenerlo todo bien atado con respecto a las tiendas filiales o no. O me compras todo el pack bonus o te quedas sin la chuche. Ahí vamos a ir tirando piedras, pero del tamaño de balones de baloncesto, sinceramente. Por una parte es loable, por otra tenemos la barrera de que no lo sacaron en castellano, en español, pero la comunidad sí ha hecho esa traducción. De momento no está teniendo todo el seguimiento adicional que podría tener debido a que lo están haciendo bastante bien en Warhammer 40.000. Pero vuelvo a decir lo mismo, si décima sale mal, ¿de acuerdo? No sale tan del Paraguay como quiere mucha gente, tenemos energía de EURUS con ya un códex bastante asentado y con todas las modalidades de opciones de infantería y tropas, como sería cuando salga lo que estamos todos deseando, pues vendrá bien y con mucho peso para todo lo que es la jugabilidad de la comunidad, ¿vale? O sea que todo esto, para mi punto de vista, es bueno. No me gusta que salgan todos estos artículos personalizados por parte de Workshop en modo resina, pero me dan la opción. Y siempre que me den la opción, yo soy el que elijo lo que quiero hacer con ello. Y ya lo hemos dicho más de una vez, está la magia de estar en el 2023 y que la impresión 3D, tanto en filamento como en resina, esté el nivel como está. Y dentro de 5 años, a lo mejor, pues será otro boom para arriba. Así que estamos en una de las mejores épocas del hobby, sinceramente, y hay que aprovecharlo por todos lados. Disfrutad de la tarde, de la noche o del día, ya donde estéis, disfrutad de vuestras miniaturas y ya sabéis, poco a poco, y a darle caña al asunto. Gracias, como siempre, y nos vemos, aparte de los bares, en el canal. No olvides suscribiros, compartir estos vídeos y dejadme vuestros comentarios. A agradecimiento, como siempre, a los sponsors, camisguapas.com, la web de material exclusivo de diferentes canales de YouTube. Friquito a mi plaza y empárguense ya en caso de que queráis comprar material bueno, bonito y muy barato, uniéndose al Patreon, que tenéis un 5% más de descuento, ¿vale? Gracias por todo, os dejo con un par de vídeos y nos vemos en otro momento. Hasta otra, Happy Warwick. Chao.